Últimamente con las determinaciones que hemos venido tomando con respecto al avance de nuestra iglesia, es que me he visto, entre comillas, obligado, verdad, dentro del programa, a estar participando y predicando también en nuestro otro sitio allá en Central. Y lógicamente pues cuando no me vea es por eso, gracias a Dios estoy sano y no me ausento. Me decía una hermana de la iglesia, pastor, falté dos domingos y usted ni cuenta, se dio. Y le dije, yo falté otros dos y tú tampoco, le dije. Así es de que estamos seguros que esta decisión traerá bendición para nuestra iglesia en ambos sitios. Y así estaremos. Próximo domingo tengo la oportunidad de volver a compartir la palabra aquí en el sitio que tengo el privilegio también de pastorear con ustedes. Y ya el 22 vendrá el pastor Daniel Trápala a predicar. Yo estaré yendo a predicar a Central de nuevo. Y el último domingo de septiembre estaré otra vez de nueva cuenta aquí. Así es que estamos en una serie del mes de septiembre titulada La Iglesia. La Iglesia. Y a diferencia de lo que estuvimos viendo en las series de los meses anteriores que estaban basadas en una carta, en un libro de la Biblia, en este caso esta serie de La Iglesia no está basada en un solo libro de la Biblia, sino estaremos tomando cada domingo un enfoque particular de alguna porción de la Biblia. El domingo pasado, ¿quién se acuerda cuál fue el libro que se tomó para la enseñanza de iglesia el domingo pasado? Zacarías, ¿verdad? Zacarías. Y precisamente vimos y estudiamos una visión que Dios le dio al profeta Zacarías. Este libro de este profeta menor describe un conjunto de visiones que Dios le da. Y habla acerca de un candelabro. Un candelabro con un suministro de aceite que proviene de árboles de olivo. Y compartía yo el domingo pasado allá en otro sitio. Yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esos ejercicios de distracción que ponen? A ver, ponen un dibujo o dos dibujos y dicen, encuentra la diferencia. ¿Ha visto eso? ¿Lo ha practicado? Le ponen un dibujo y dice, encuentra la diferencia entre estos dos. Y usted que ahí anda buscando, a ver aquí, aquí, y hasta que le encuentra la diferencia. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál sería si yo le pusiera una imagen de cómo estaba el mobiliario en el tabernáculo, en el templo del Antiguo Testamento, en donde está el candelabro y cómo funcionaba? Y ponemos una imagen de cómo describe Zacarías la visión, lo que Dios le dio. Y diríamos, encuentra la diferencia. Y, lógicamente, nos tomaría mucho tiempo, habría que estudiar un poco para encontrar la solución. Pero la diferencia entre uno y otro es que en el primer cuadro, la primera descripción, en el Antiguo Testamento, el aceite tenía que ser suministrado continuamente por los sacerdotes. Y si el sacerdote no suministraba el aceite, la lámpara se apagaba. Y era una de las funciones del sacerdote asegurarse que la lámpara nunca se acabara, o sea, que nunca se acabara el aceite. Y siempre le estaban echando. Y en la visión de Zacarías, aunque parece idéntica, la gran diferencia es que no hay sacerdote. Ahora aparecen dos árboles de olivo que están suministrando el aceite en forma continua. Y eso nos mostró claramente que, precisamente, es el Espíritu Santo, que es el símbolo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, está suministrando continuamente el aceite para mantener encendida la vela de nuestra vida, la luz, porque tú y yo somos luz para el mundo. Y no debe ser, entonces, buscando esforzarnos, no es, a ver, déjame brillar, 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 no. Entonces, ¿qué dice en Zacarías 4, versículo 6, cuando precisamente le está aclarando la visión y el ángel le dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces, entramos a esta realidad de la enseñanza del domingo pasado, que es, precisamente, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que somos luz. No tenemos que esforzarnos para ser luz, no tenemos que asegurarnos que haya suministro suficiente de aceite, porque si has recibido a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti y te está suministrando continuamente su aceite para hacerte brillar donde quiera que te encuentres. Que eso somos, ¿verdad? Y el tema de hoy, el tema de hoy está titulado, ¿qué hacemos como iglesia? El domingo pasado es, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? Y ahora, o ¿quién es? ¿Quiénes somos la iglesia? Pero ahora, ¿qué hacemos como iglesia? Y el tema, en forma general, parte de una inquietud que el apóstol Pablo ten tuvo cuando lanza tres cartas pastorales en particular. A Timoteo le escribe dos cartas y a Tito le escribe otra más. Y está preocupado por el comportamiento, por el funcionamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan la visión de nuestra iglesia evangélica San Pablo? Es que somos una comunidad de cristianos que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Ese es el propósito. De eso se trata. Esa es nuestra visión. Comportarnos bíblicamente. Y ahora diríamos, ¿cómo es comportarse bíblicamente? ¿Cómo le hago? Además, es más, me cuesta mucho trabajo comportarme bíblicamente. Y ahí, en primera a Timoteo, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15, la primera parte del versículo, mire lo que dice, esto te escribo, el versículo 14, vamos introduciéndolo para el 15. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, ¿sabes qué, Timoteo? Yo tengo muchas ganas de decirte, es urgente que te comparta, que te diga, que te lance este mensaje. Pero como no sé si voy a ir, no sé cuándo voy a ir, entonces te voy a escribir esto porque no sé cuándo voy a ir. Para que si tardo, versículo 15, ahora sí, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo el apóstol Pablo está preocupado en que Timoteo, que es un pastor ahí en la iglesia de Éfeso, sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Esa es la inquietud que está detrás de lo que está Pablo escribiendo. Y por eso va a hablar de liderazgo, va a hablar de los obispos, va a hablar de los diáconos, va a hablar de los ancianos, de las mujeres, va a hablar de tantas cosas porque está preocupado en que sepan cómo conducirse en la casa de Dios. Y la pregunta para hoy sería, ¿cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo deberá ser? Y conforme estaba reflexionando en este tema, estaba conversando en esta semana con mi nietecito, el único nieto varón. Y resulta que él es fan increíble del fútbol americano. Y yo, yo no, yo soy de béisbol. Y a él no le gusta mucho el béisbol, entonces ahí no coincidimos. Entonces dije, una de dos, o aprendo de fútbol para platicar más de eso con él, o tendré que forzarlo a que le guste el béisbol, ¿verdad? Pero el chiste está que entonces me di a la tarea y dije, bueno, voy a estudiar un poquitito acerca del fútbol americano. Porque él habla y habla y habla, es más, sinceramente de repente lo interrumpo y le digo, hey, a ver dime, ¿quién escribió? ¿Quién escribió el libro de Judas? ¿O quién escribió Apocalipsis? Ay, abuelo, eso está bien fácil y me lo lanza. Pero yo te estoy hablando de fútbol, abuelo, y me quiere regresar de nueva cuenta. Y yo le vuelvo a meter un gol, ¿verdad? Viera que nuestros niños están aprendiendo tanto de la Biblia y de Dios en sus salones, tanto de arca como de alta potencia. No desaproveches, no desaproveches. Los muchachos de primaria tienen una reunión especial solo para primaria. Aquí arriba en el Salón de Usos Múltiples de 10 a 11 y media. Y luego de todas las edades, desde kinder, desde cuna los tenemos, el kinder y toda la primaria y secundaria tienen lo que se le llama alta potencia. Y tienen una clase que va de acuerdo al grado escolar en el que van. Y estamos enseñándoles la palabra de Dios porque eso es lo que hace la diferencia en el ser humano. Y a las 12, a esta hora, los muchachos, en cuanto acaba la comunión secundaria y prepa, bajan al salón de aquí abajo frente a la cocina y ahí tienen ahorita su reunión. Es importante que se busque, pero bueno, ese fue aprovechando un comercial de lo que la iglesia puede ofrecerte. Y algo bien importante es que al estar estudiando acerca del fútbol americano, para platicar un poco, ¿sí? Porque él se sabe los nombres de los equipos y de los jugadores y las jugadas y las reglas del juego y me dice tantas cosas, pero con una pasión, ¿verdad? Y como le digo a mí, yo el béisbol, ¿verdad? Pero bueno. Y por si ustedes no lo saben, el fútbol americano en Estados Unidos, precisamente, está organizado en una liga que se llama por sus iniciales NFL. NFL está conformada por 32 equipos. Debo confesar que todo esto que le voy a decir, lo acabo de aprender, ¿verdad? Oye, mijito, ¿sabías que…? Ay, sí, abuelo, son 32 y luego dos conferencias y tantas. Yo, espérame, espérame, ya no me hagas más bolas, ¿verdad? Pero 32 equipos en total y es evidente que en cada partido existen dos equipos que son enemigos entre sí. Están combatiendo uno contra el otro. Ese es el objetivo. Son 11 jugadores en un momento dado de cada equipo, quiere decir que en la cancha no puede haber más de 22 jugadores. 11 y 11, ¿verdad? Y siempre estos dos equipos están en conflicto. Tienen metas distintas. Uno va para cada lado, para el lado que quieren. Siempre están peleando. No se pueden llevar bien durante todo el partido. Son dos equipos en lucha completa. Y luego seguí leyendo y me encontré con una definición. Porque estaba yo así muy espiritual leyendo el reglamento de la NFL. Y fíjese que define, ¿sí?, a los árbitros. Y dice esto que me llamó la atención. Los árbitros son el tercer equipo en todos los partidos de la NFL. Tercer equipo. Según yo, no más es uno contra el otro. ¿Verdad? América contra Pumas y Pumas siempre gana. ¿Verdad, Mario? O sea, de alguna manera, de alguna manera, veo así. Pero aquí dice que los árbitros son el tercer equipo, ¿sí? El tercer equipo. En la cancha de juego hay tres equipos, no dos. Como yo pensaba y como todos podríamos pensar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos equipos van a jugar? Dos. Sí, pero la regla, el reglamento los define a los árbitros como un tercer equipo. Son siete miembros de este equipo de árbitros que están ahí en un momento dado. Y cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades y sus funciones. Así que entonces podemos decir que en cada juego están dos equipos ahí en crisis. Uno busca llevar la pelota para un extremo de la cancha. El otro está buscando llevar la pelota para el otro extremo de la cancha, ¿verdad? Y en medio de estos dos equipos está un tercer equipo. El equipo de los árbitros, de los oficiales, ¿sí? Como decía que está conformado por siete hombres o mujeres que hacen cumplir las reglas del partido. Cada uno de esos siete tiene responsabilidades particulares, específicas, que influyen o abarcan a todos los jugadores, a las zonas del campo y a los aspectos de los partidos. Y quieren sobre todo. Ellos tienen que realizar una tarea de, no sé, o toda su tarea en medio de un conflicto caótico dentro de la cancha de juego. ¿Ha visto un partido de fútbol americano? Y parece que, yo digo, yo no quisiera estar ahí nunca. A mí no me gusta sufrir, a usted sí. Bueno, por algunos milloncitos de dólares a lo mejor sí, ¿verdad? Porque es lo que estos hombres ganan. Pero a lo que me refiero es eso, ¿verdad? Ellos están en el campo, pero no son del campo. Ellos están en medio del conflicto, pero no son del conflicto. Ellos pueden abrazar a uno de un equipo y abrazar a otro de otro partido, de otro equipo, perdón, y hasta decir, bien, esa notación estuvo muy buena. En medio de este caos, lógicamente del cual ellos no deben formar parte, porque ellos no pertenecen a ninguno de estos dos partidos. Son miembros de un tercer partido, miembros de una organización que tiene un comisionado en Nueva York que les da las órdenes. Ellos no reciben órdenes de ningún jugador. Ellos no reciben órdenes de ningún manager o, como se dice, algún manejador o lo que sea, entrenador de ninguno de los equipos que está en la cancha. Ellos reciben órdenes del comisionado que está por encima de ellos, solo de ellos, y tiene injerencia solo sobre ellos. Ese director, ese comisionado, desde la central, desde Nueva York, ¿verdad? Y la tarea de cada uno de, diríamos, de estos árbitros es representar la organización a la que pertenecen en la zona de juego. Ellos no están representando a ningún equipo. Están representando a la organización del comisionado que tiene, insisto, sus oficinas en Nueva York. Y cada uno de estos árbitros ha recibido un libro, un manual, las reglas del juego. Cada uno, no solo lo ha recibido, tiene que estudiarlo, tiene que meditarlo, tiene que aprendérselo de memoria. Ese manual, ese reglamento en el cual están todos los lineamientos bajo los cuales todas sus decisiones deben ser tomadas durante el juego. A ellos no les toca hacer sus propias reglas. A ellos no les toca aplicar sus propios criterios. Ellos no son los que en verdad toman decisiones por su cuenta. Toda decisión que ellos tomen tiene que estar respaldada por lo que el manual, lo que el reglamento, por lo que el libro les dice. Y ese libro contiene todo lo que ellos necesitan para saber actuar. Ahora, además, estos árbitros están conscientes que no siempre les van a aplaudir. Que va a haber momentos en que hasta los insulten. Que les digan cosas horribles, ¿verdad? Sobre todo cuando toman una determinación y el equipo que fue dañado les dice hasta de qué se van a morir. Ahora, pero también cuando toman una decisión que favorece a un equipo, entonces aquellos de ese equipo los van a aplaudir. Así que va a haber momentos en que estarán siendo aplaudidos, otros que estarán siendo criticados siempre. Pero ellos saben bien que ahí no están para un concurso de popularidad. Esa no es su función. Podrán aplaudirles o podrán criticarles, ellos no están ahí para hacerse famosos. Están ahí para tomar las decisiones en la cancha, siempre basados en el libro que recibieron de arriba del director. Pero también me llamó mucho la atención que encontré una nota que dice que ahora tradujeron el reglamento de juego de la NFL, lo tradujeron al español. O sea, ahora hay una versión del reglamento, no solo en inglés, sino también en español. ¿Le suena por dónde voy? Espero que sí, porque si no, así como hace rato me dijeron, pastor, se me hace que habló demasiado de fútbol. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de versiones y traducciones de un reglamento, de un libro? Nuestras versiones, hace rato hablábamos de cuál es la versión correcta. No puedes hablar de una versión. Sí, hay versiones heréticas de la Biblia, claro que sí. Pero en realidad, cada una cumple su función. Hay muchas versiones, ¿verdad? Y en el momento en el que los árbitros dejan de usar este libro, su libro, su reglamento, y se unen a uno de los equipos, se ponen a favor de uno de los equipos, van a agregar caos en el terreno de juego. ¡Árbitro vendido! ¡Abre los ojos! ¡Está ciego! Y esas son palabras decentes, ¿verdad, Víctor? Porque luego les dicen hasta... Ahora, ¿te das cuenta de la similitud de lo que estoy hablando? Me imagino que ya sabes por dónde voy. Lo hemos dicho ya, nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y el reto que tú y yo como iglesia estamos enfrentando hoy, es que estamos viviendo en medio de una cultura dividida. Una cultura que está dividida por el racismo, por la política, ¿sí? No sólo por la política, sino por los niveles o las clases sociales. Y todavía podríamos irnos a mucho más. Dividido por los conceptos de provida y de las diferencias o preferencias sexuales. Y hay una división increíble. Que en medio de eso estamos viviendo. Y en medio de esta locura, de este planeta, de este mundo, ha sido colocado un tercer equipo formado por nosotros, la iglesia. Formado por ti, formado por mí. Somos ese tercer equipo en la cancha de juego de este planeta, de esta tierra, de este mundo, de esta ciudad. No estamos para ser populares. Vamos a ser criticados. Se van a burlar de nosotros. Nos van a ofender. Otros nos aplaudirán. Ese es el reto. Nuestra responsabilidad es estar en la cancha, pero no ser de la cancha. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso dice la Biblia. Estamos en este mundo, pero no vivimos como este mundo. Debemos reconocerlo, mi hermano, porque hemos sido habilitados para eso. El Espíritu Santo en los cristianos ya está en nosotros y nos está habilitando para conducirnos como debemos conducirnos. En medio de una cancha de juego, un campo de juego, en donde se están lidiando caóticamente los equipos de todo tipo. En medio de esta confusión racial, política, ¿verdad? Pero no, no ser parte de ella. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una organización diferente. Porque somos ciudadanos del reino de Dios. Esto no lo podemos perder de vista. Y nuestro compromiso y nuestra lealtad es para un dirigente a un rey muy especial. Es Dios que está en el cielo. Él nos ha dado el reglamento. Inclusive, fíjense que estaba leyendo en ese mismo artículo, todavía no me quedé ahí quieto. Estaba yo inspirado por el Espíritu Santo. Mentira, nomás estoy bromeando. Y dice que en una ocasión los árbitros se pusieron en huelga. Hicieron una huelga. Y digo, no va a haber. Y entonces se vieron obligados a poner, ¿cómo se dice? Suplentes. Suplentes en lugar de ellos, árbitros suplentes en lugar de ellos precisamente, pero eran novatos. Y entonces el conflicto en las canchas de juegos se agravó porque estos novatos no conocían el libro y sus decisiones no estaban siendo tomadas correctamente de acuerdo a lo que el libro decía. No es que no quisieran hacerlo. No es que no estuvieran dispuestos a hacerlo. El punto está en que no conocían el libro, el manual, las reglas del juego. Y eso es precisamente lo que inclusive vemos en muchas partes. Personas que desconocen la palabra de Dios. Cristianos, genuinos, auténticos, pero que emiten su opinión en buena intención. Pero desconocen lo que dice aquí. Y entonces provocan más caos. Inclusive un caos que no solo se da en la cancha de juegos, sino se da entre el tercer equipo a veces. Y es por eso fundamental, mis hermanos, que conozcamos la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje central que la iglesia debe estar proclamando y viviendo? Y ahora lo voy a llevar a un pasaje muy conocido y muy controversial a lo largo de la historia. Está en Mateo capítulo 16. Ahí en Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, vienen, están ahí por la región de Cesarea, dice el pasaje. Y Jesucristo le pregunta a sus discípulos. Ey, díganme, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué andan diciendo por ahí? ¿Quién dicen? Ah, Jesús, versículo 14. Le dijeron puras cosas bonitas, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Fíjate que unos dicen que eres Juan el Bautista. ¡Wow, Juan el Bautista! ¿Que te confundan con Juan el Bautista? Está suave, ¿no? No, no, pero ¿sabes qué, Jesús? Otros dicen que eres Elías. ¡Órale, me confunden con Elías! ¡Qué suave! ¿Te imaginas que te confundieran con Elías? Y no, 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 pero ¿sabes qué? A mí otros dicen que eres Jeremías. ¡Wow! No es más. Y otros todavía dicen que eres alguno de los profetas. ¡Wow! ¿Verdad? Juan, Elías, Jeremías, un profeta. Te quedas impresionado, ¿verdad? Pero todos ellos estaban equivocados. Suena muy bonito. Porque Jesús es mucho más que eso. Y debemos llegar a este punto de la realidad. ¿Quién es Jesús? Porque Jesús es nuestro capitán. Jesús es nuestro comisionado. Jesús es nuestro director. Y si no sabemos quién es y qué habilidades y qué autoridad tiene, entonces estaremos ejerciendo nuestro trabajo en el tercer equipo en una forma limitada. Jesús es mucho más que eso. Y entonces lanza Jesús la pregunta. A ver, miren, ¿saben qué? Versículo 15. Ya me dijeron pues lo que dicen todos los demás, pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, yo quiero para fines de que comprendamos un poquito más de todo esto. Es que Jesucristo no está hablando en singular. No dice, ¿quién dices tú, Pedro, que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús está lanzando una pregunta a sus discípulos. Así es que todos los discípulos, cualquiera de ellos o todos al mismo tiempo, debieron haber respondido. Es más, así como se ha fijado, a ver, todos al unísono. Una, dos, tres, ¿verdad? Jesús, tú eres el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero solo Pedro, ese Pedro, siempre entrometido, siempre adelantándose, siempre teniendo así, no sé, la iniciativa. Y Pedro es el que, podría Jesús haberle dicho, ¿y a ti quién te preguntó, Pedro? Te podrías imaginar así, digo, bueno, yo te dije que tú me contestaras. ¿Levantaste la mano, Pedro? O sea, ¿por qué no diste oportunidad a los demás? Tú siempre estás queriendo hablar. Les quitas la palabra a los demás. O sea, fíjate así como, yo, yo, en la escuela, ¿no? Yo, 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 maestro. Y alguien que siempre se adelanta a decir, no, me dejaste a mí hablar. Yo no sé, me estoy imaginando, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues es lo que está diciendo, Simón, Pedro, es el que está contestando. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacaste eso, Pedro, por el amor de Dios? ¿Qué andas diciendo? ¿Quién te anda diciendo todo esto, Pedro? ¿Sí? Además, ¿quién te lo preguntó a ti? Deja que los demás respondan. Y Jesús le dice, bienaventurado eres. Y ¿saben qué me llama mucho la atención? Está identificando a Pedro como Pedro. Y Jesús, cuando le lanza la bienaventuranza, usa el nombre de Pila de Pedro. O sea, está diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eso eres, Simón. No te andes jactando de más. No quieres llevarte el crédito. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Pedro? Pues me lo dijo Dios. Me lo reveló el Espíritu Santo. Y precisamente aquí es en donde viene la confusión y la polémica. Y mientras no comprendamos bien lo que sigue, lo que está afirmándose. No podremos comprender quiénes somos y qué debemos estar haciendo. Porque Jesucristo continúa en el versículo 18. Y este versículo es el más controversial, no solo a nivel iglesia, sino a nivel religiones. Algunas iglesias utilizan este versículo para afirmar que de aquí Pedro fue el primer Papa de toda la historia. Yo tengo mucho respeto para el Papa, mucho respeto para la iglesia católica o las iglesias que lo sostengan. Pero eso no es lo que Dios, Jesucristo está diciendo aquí. Jesucristo está diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, dice tú eres Pedro, el original griego Petros. Y Petros significa un pedazo de piedra, una piedrita. Tú eres una piedrita, Pedro. Y sobre esta roca, y roca es Petra, que significa roca, peña. Sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, no sobre tu piedrita, Pedro. Sobre la roca de tu declaración, entonces yo voy a edificar mi iglesia. Al grado que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades es la muerte. Algunos utilizan y dicen las puertas del infierno. No importa, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no podrán prevalecer en contra de la iglesia que Jesucristo está edificando. Y cada vez que tú ves que estamos avanzando como iglesia evangélica San Pablo, podemos estar confiando en que es la iglesia que Jesucristo está edificando aquí en playas de Tijuana o en la ciudad de Tijuana. Sobre qué está edificándose la iglesia, sobre la declaración que hizo Pedro. Sobre la declaración que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la afirmación sobre la cual, estas son las palabras de autoridad sobre la cual nosotros como iglesia nos podemos mover. No es de que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro y es que no, nada, estamos moviéndonos bajo una declaración. ¿Crees tú, mi hermano, que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Sí o no? Porque de ahí depende todo. Dice el que cree, no es condenado porque creyó, pero el que no creyó, dice Juan 3, 18, es condenado precisamente porque no creyó en el Hijo del Unigénito, el Hijo Unigénito del Padre. Esta es la realidad sobre la cual nos movamos. No perdamos de vista que Jesús no le está respondiendo solo a Pedro. Le está respondiendo a todos porque la pregunta fue a todos. Imagínense así que yo dijera, a ver, ¿quién vino el domingo pasado? Díganme cualquier, todos ustedes, ¿quién vino el domingo pasado? Y todos levantan la mano, Miguel también, y empieza a hablar con Miguel. Pero lo que le diga Miguel va para todos porque estoy preguntándole a todos. Es justo lo que está haciendo Jesucristo. Está hablando con todos, a todo el grupo, a una colección de piedritas. Esos son ellos, esos somos nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, 2, 5, perdón. Primera de Pedro, 2, 5. Dice Pedro, el mismo Pedro, la misma piedrita. Mira, mire lo que dice ahora, después de que Cristo resucitó y ya está en el cielo. Ya pasaron años. Y Pedro escribe estas dos cartas, pero escribe esta primera carta de Pedro. Y en el capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, tú también. ¿Cómo qué? Piedras vivas. Vivas, no somos objetos inanimados. Somos piedras vivas. Mire lo que dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una piedra sobre otra. Una piedra junto a otra. De eso vamos a hablar un poco el próximo domingo. De la comunión entre nosotros como iglesia. Para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Esos somos piedras vivas. Y entonces, Jesús edifica su iglesia. Ha venido edificándola y seguirá edificándola hasta que venga de nueva cuenta. Ahora, ya hemos dicho muchas veces la palabra iglesia que utiliza Jesucristo. Y que utiliza el Nuevo Testamento es en griego, eclesía. No se usaba antes de que Jesucristo la aplicara aquí en Mateo 16 por primera vez. No se usaba para referirse a una iglesia. Se usaba en la política. Se usaba en la cultura, en la sociedad. En reuniones de negocios. Se usaba la palabra eclesía. Pero es Jesucristo quien viene a establecer por primera vez el concepto que ya existía y lo aplica a la iglesia. Y eclesía del griego significa aquellos que son llamados de afuera con un propósito. Eso es lo que significa. ¿Cuál propósito? ¿Sabías que estás siendo llamado tú en el momento que recibiste a Cristo? Fuiste llamado por Dios para incorporarte a este cuerpo suyo que somos la iglesia con un propósito. Y diríamos, ¿cuál propósito? ¿Cuál propósito? Para entrar al terreno de juego, a la cancha. A la cancha entrarle. No pertenecer a los equipos. No pertenecer a la cancha. Sino precisamente interactuar a la cancha de este mundo. Donde quiera que andamos siendo luz y entrando en este concepto de portadores del libro. Somos una probadita del cielo para el mundo que no tiene ni idea de lo que está pasando. En la mañana les decía. No sé por qué se me quedó muy grabado en los mercados. Cuando vas. Además, bueno, me acuerdo cuando era niño. Todavía me acuerdo. Y tenían las sandías. No sé por qué siempre pienso nada más en las sandías. Yo creo que lo hacen para todo tipo de fruta. Le damos una caladita, una probadita. Y le sacan un cachito a la sandía o al mamey o a lo que sea. No sé qué tanto fruta le podrán sacar la probadita. Y te lo daban a probar para que supieras. Esto te muestra de qué está hecho todo lo demás. Y lo saborea. ¡Wow! ¡Dámela toda sandía! O dame todo el mamey o todo el melón o no sé qué será melón, será sandía. No sé qué será, pero al final de cuentas yo quiero porque me gustó lo que probé. Eso somos tú y yo. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos representantes suyos donde quiera que vamos. Somos luz para este mundo. Y somos una probadita del cielo donde quiera que estamos. Pero cometemos a veces un grave error como aquellos árbitros novatos. Entramos a la cancha del juego sin conocer el manual. Y nos dan una revolcada. Inclusive hasta en medio de la iglesia entre nosotros nos golpeamos. Cuando no conocemos lo que la Biblia dice. Somos una probadita de lo que es el cielo impactando nuestra cultura. Eso somos, eso hacemos. No pertenecemos al partido de este mundo. Somos de los oficiales del reino influyendo en nuestra cultura con los criterios establecidos en la Biblia. Ese es nuestro propósito. Y sabe que Jesucristo continúa en el versículo 19 diciéndonos cómo hacerlo. También este versículo 19 se ha malinterpretado en el pueblo cristiano. No me voy a meter a interpretaciones. Ese no es el tema de hoy. Solo quiero que vea que nos ha dado las herramientas. Dice y a ti te daré las llaves del reino. Por eso salen los chistes que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y el que él abre y deja entrar. De ahí sale esta mala interpretación. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Para que puedas vencer en medio del caos. Pero utilizando la palabra de verdad tal y como está contenida en tu manual, en tu reglamento, en el libro. Para abrir puertas. Las llaves son dadas para abrir. Las llaves nos dan acceso al reino de Dios para poder contrarrestar las puertas del infierno. No es en tus fuerzas. Es en las fuerzas del Espíritu Santo. Y solo nosotros como iglesia tenemos las llaves para accesar el reino. Y me refiero a la iglesia no nada más a San Pablo. Me refiero a la iglesia de todo creyente. Todos los creyentes. Tenemos acceso a la manifestación de Dios presente en cada aspecto de nuestra vida. En todo lo que hagamos. Las llaves. Tú de aquí puedes. Lo que aquí dice abre. Y lo que aquí dice cierra. ¿Sabes lo que dice? ¿Sabes lo que hay que cerrar y lo que hay que abrir? Porque la habilidad ya te la dio. Ya te la dio. Tenemos las soluciones al caos. Todos están en la Biblia. Las llaves del reino están en manos de la iglesia. Las llaves del reino están en nuestras manos para hacer intervenir el reino de los cielos aquí en esta tierra mientras no venga Cristo por nosotros. ¿Lo crees? Ya hemos sido equipados. La provisión continua del Espíritu Santo. Nuestra luz siempre está encendida. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Regresemos a Primera de Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. La segunda parte del versículo que no leímos al introducirnos. Primera de Timoteo 3, 15. Dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Se acuerda? Estuvimos viendo eso en la casa de Dios. Y luego mire lo que dice. Hablando de la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro en la declaración? Tú eres el Cristo. El hijo ¿qué? Es la iglesia del Dios viviente. Columna. Evaluarte. La fortaleza de la verdad. Porque traemos la verdad con nosotros. No somos vanagloriosos. No es que sepamos. A la gente no le gusta decir que hay valores absolutos. Es increíble ver inclusive dentro del pueblo cristiano personas que piensan que no hay una verdad absoluta. Que los valores dependen. Que los valores dependen y la verdad depende de las circunstancias en las que estamos viviendo. La verdad depende de lo que aquí dicen. No de lo que estamos viviendo ni de lo que estamos opinando nosotros. Un árbitro no podría decir. Bueno mira es que sabes que aquí el reglamento dice que te tengo que dar 20 yardas. Pero pues no sé. Viendo como que no lo hiciste adredes. Se me hace que estabas. Entonces nada más te voy a dar. No hombre. Lo primero que van a hacer es elevar más de una revolución. Y además lo más seguro es que lo corran. No estamos aquí para aplicar a nuestro criterio la Biblia. Ni sacarle de las páginas ni las hojas que no nos convengan. Estamos aquí para defender. Para ser columna y baluarte de la verdad. Y la verdad está aquí. Por eso Jesús dijo conoceréis la verdad. Y luego la verdad. El vino Pilato que le dijo a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La gente aunque no te lo diga anda en la búsqueda de una verdad verdadera. Porque se les ha enseñado muchas verdades no verdades. O no verdaderas. Y tú y yo estamos llamados para impactar al mundo con el mensaje de la verdad. Y al igual que los árbitros seremos atacados, criticados, insultados. En otras ocasiones aplaudidos y festejados. Pero estamos aquí para rescatar a los perdidos. No para un concurso de popularidad. Vamos por el mundo perdido que necesita a Cristo. En la semana falleció una de nuestras hermanitas. Bien ha sido aquí continuamente. Gracias a Dios que se fue habiendo tenido a Cristo en su corazón. Sabemos que está en el cielo. Pero ¿cuántas personas están muriendo allá afuera sin Cristo? Y nosotros tenemos la solución. Tenemos la verdad que puede llevarles al cielo también junto con nosotros. En medio del terreno de juego todo caótico. Ahora, otra de las cosas que me llamaba la atención al estar estudiando. Le prometo ya no voy a seguir hablando de fútbol americano. Es que observa un partido y yo veo a los dos partidos y a los árbitros que disfrutan lo que están haciendo. Yo no los veo así diciendo, me toca jugar ahora. Al revés están diciendo, póngame a mí, póngame a mí. Yo quiero, yo quiero orar. Y así es como debemos. Disfruta mi hermano, disfruta. Eres portador de la verdad. Eres una probadita del cielo donde quiera que vas. Eres la luz del mundo, disfrútalo. Es más, donde quiera que llegues. ¿Sabe que yo le he platicado? A mí me gusta platicar, ver así las cosas con mi esposa. Llegamos a un lugar a comer, una taquería. No tiene que ser un lugar. Y le digo, ¿sabes qué? Este lugar va a ser bendecido. Porque somos luz. Portadores de la verdad, mi hijita, le digo. Y ahorita va a venir gente. Y parece profético. Para cuando acordamos, de repente ya te viste que estábamos nomás nosotros y ahora está lleno. Observa y verás que eso va a suceder. Porque eso eres. Pero si de repente a la hora de la comida se te olvida hasta dar gracias por los alimentos. Es decir, pues no que era cristiano. Mira, ya lo viste, es el pastor de San Pablo y ni dio gracias por los alimentos. Vaya cristianito. Y digo, la oración por decir algo o nuestras conversaciones. No, 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 no. A ver si, híjole, qué bárbaro. No, seamos conscientes. Somos luz. No estás intentando ser luz. Eres luz. No estás intentando encontrar la verdad. Ya tienes la verdad. Vívela. Practíquela. Practícala. Ejércela. Sabiendo que el poder y la habilidad ya te fueron dados. Portadores de un mensaje increíble. Váyase a primera de Timoteo. Vamos a aterrizar. Ya siempre le digo lo mío. No, vamos a aterrizar. Primero de Timoteo, capítulo 2. Me encanta este versículo. Cuando era yo muy joven. Esto sí le sirve de consejo. En lo que yo manejaba a la universidad. Ponía en el espejo. Iba escribiendo versículos bíblicos. Y conforme iba manejándolos iba. Y así me pude aprender libros de la Biblia. El primer libro que aprendí de la Biblia. Fue Timoteo. Y este capítulo 2. En esta porción me encanta. Porque creo que define el mensaje completo del Evangelio. Dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro Salvador. Dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo, un solo Dios. Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira lo que podemos encontrar de lo que acabo de leerte. Primero existe un solo Dios. No hay dioses. No somos dioses. Hay un solo Dios. Y ese es el Dios único verdadero. El Dios de la Biblia. Que va de los ejércitos que están en el cielo gobernándolo todo. Y luego dice un mediador. Un solo mediador. No hay santos. No hay apóstoles mediadores. No hay vírgenes mediadoras. Un solo mediador. No dice uno de los mediadores. Un solo mediador. Y ese es Jesucristo. Un Jesucristo que se entregó en rescate por ti, por mí, por todos. Y por aquellos que todavía no le conocen. Un solo Dios. Un solo mediador. Un Jesucristo que entregó su vida en rescate por todos. Y luego el primer versículo que le leí. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios. Es que ese mundo que no le conoce. Allí en la cancha de juego. Aquellos equipos que están en conflicto. Peleando, luchando entre sí. Venga al conocimiento de la verdad. Que sean salvos. Entonces, cuando tú y yo portamos la verdad. Esas son las llaves. Sabemos que Dios quiere que sean salvos. Entonces, actúa. Sabiendo que estás haciendo algo que Dios quiere. Le puedes hablar de Cristo a la gente. Porque esto es lo que Dios quiere que hagas. Ahí está una llave. Pero no es la única llave. El mensaje del Evangelio. Es ese. Dios quiere. Y tú y yo como iglesia. Como representantes de ese reino. Debemos querer lo que Dios quiere. Que todos sean salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Y terminando. Si tú en esta tarde. Como cada domingo. Busco la oportunidad. Dios quiere que seas salvo. Y si no has dado este paso. Para entregar tu vida a Cristo. Si tú nunca has dicho. Jesús te entrego mi vida. Y ven a mi corazón. Esta es tu oportunidad en esta tarde. Para hacerlo. Dios te está dando la oportunidad. De entrar al reino. De recibir la vida eterna. Dice Juan 3.16. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un ingenito. Para que todo aquel que crea. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 17. Dice porque Jesucristo. No vino para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el punto. Y luego continúa diciendo el versículo 18. El que cree. No es condenado. Porque ya creyó. Pero el que no cree. Es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó. Esta es la realidad. Y tienes que dar este paso de fe. Como esta mujer valiente. Que ya está aquí enfrente. Pero si hay alguien más. Que esté con esta duda. Que no haya dado este paso de fe. Que no haya entregado su vida a Cristo. Que no esté seguro de su vida eterna. ¿A dónde te vas a ir si te murieras el día de hoy? Si no estás seguro. Ven. Vamos resolviéndolo aquí. Llevándote a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Venga. 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 No sea chico pale. Venga. No lo deje pasar. Es una oportunidad que Dios te está dando. Cierre sus ojitos. Solo para que no se distraiga. Ninguna otra cosa es. No necesitas cerrar sus ojos. Pero lo hacemos para no distraernos. Y ahora repita conmigo. Dígale mi Dios. Estoy delante de ti. En esta tarde. Reconociendo todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Y te recibo Jesús. En mi vida. En mi corazón. Para vida eterna. Gracias Dios. Por la vida que me has dado. Por la salvación que ahora tengo. Y porque me has dado tu Espíritu Santo. Para guiar mis pasos de aquí en adelante. Gracias porque el Espíritu Santo. Ha prometido estar conmigo. Donde quiera que yo vaya. Consolándome. Fortaleciéndome. Sosteniéndome en medio de todo lo que haya. Y dile te creo Dios. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Gracias por la salvación que me has dado. Dile gracias. Porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Le van a dar. Le van a dar acá. Un nuevo testamento. Si gusta pasar vas con ella. Qué lindo Dios. A veces. Podríamos pensar que. Hablar de fútbol americano. Cómo puede tocar la vida de una persona. ¿Verdad? Estoy bromeando. Mis hermanos. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Juntos somos la iglesia. Somos esas piedras vivas. Que están siendo edificadas. Y tenemos. El libro dado por Dios. Nos ha dado su espíritu. Que nos habilita. Nos fortalece. Siempre para lograrlo. Hemos dicho una y otra vez. El espíritu santo. La palabra original en el griego. Es paracletos. Que viene de dos palabras. Paracaleo. Y significa. Alguien que viene a tu lado. Camina junto a ti siempre. Fortaleciéndote. Consolándote. Y defendiéndote. Eso es lo que significa. Espíritu santo. El. Intercesor nuestro. Los árbitros. A lo que me da. Mucho. Es que pudiéramos pensar. En esta ilustración de los árbitros. Has visto que hay algunos árbitros así gorditos. Bueno más que yo todavía. Los ha visto. Y de este pobre no alcanzaría a correr ni una. Ni una yarda. Ya está viejito. O cansado. O sobrepeso. No tiene estabilidad. No tiene flexibilidad. Comparado con los jugadores. Pero no necesita. Esa habilidad. Tú no necesitas la sagacidad del mundo. Tú necesitas la sagacidad del Espíritu Santo. No quieras ser como ellos. Mejor busca ser como Jesús. Y en la cancha del juego. Aunque parezca que saben más que tú de algo. Aunque parezca que tienen más educación que tú. Aunque parezca que tienen mejor condición. Condición hasta de agilidad mental que tú. O más recursos que tú. Ve y se luz. Donde quiera que estés. Donde quiera que vayas. Como ingeniero. Como abogado. Como arquitecto. Como plomero. Como administrador. Contador. Maestro. No sé. Donde quiera que estés. No quiera ser como ellos. No somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y traemos la verdad con nosotros. Y la habilidad del Espíritu Santo. Para enfrentar lo que venga. ¿Lo crees mi hermano? Dale gracias a Dios por ello. Padre bendito. Gracias. Gracias mi Dios. Porque nos has habilitado. Y nos has dado los recursos. Mi Dios. Para cumplir nuestra misión. En este planeta. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.